voy a ser una excelente periodista quiero, quiero hablar con el vidisto quiero hablar con el vidisto que vale si puede decir alguna palabra a ver si te cuento que es el vidisto y yo le hago una novia me están saliendo de mi Dios que bueno aquí se me bomba todo, todo, todo algunas palabras quiero pedir a la gente su colaboración para ayudarnos a todos a todos, a todos lo que está por la quesía del río voy a hacerle un excelente periodista y gracias